Bueno, pues hoy os voy a hablar de una saga realmente famosa que sería el Golden Axe. Como veis este que tengo es el Golden Axe 1 y voy a obviar la primera pantalla. Aquí simplemente os voy a explicar un poco de qué va el vídeo. Como va a ser sobre toda la saga, pues os voy a enseñar un poquito de gameplay de cada juego, que es una saga bastante larga. Y quiero que sepáis que he omitido dos porque son RPGs. Me voy a dedicar directamente a los beating up, que aún así hay bastantes. Desde el primero hasta el último. Y bueno, aquí ni voy a explicar los controles, como suelo hacer en otros vídeos. Simplemente quiero hacer un repaso por la saga. Así que vamos a empezar con Golden Axe original. Bueno, pues voy a hablaros de Golden Axe. El primero, el original, que es un juego básicamente de pegar, pero con la ventaja de que podías coger y montar bestias. Como este dragón que tengo ahora mismo, ya me lo han quitado. Es lo malo de este juego, en cuanto te pistas hay. Y tiene la historia de tres personajes. El que tengo cogido, que es un bárbaro, que se llama Axael o Axel o algo así. Un enano que se llama Gallius o Gainus o algo por el estilo. Y una amazona que se llama Tyris. Como veis, es un juego muy de los años 80. Salió en Recreativas, salió en Sega Mega Drive, me parece. Bueno, salió en varias generaciones de Sega. Incluso en las más modernas, de formas reeditadas. El dragón, si le pega mucho, pues se escapa. Y bueno, como veis es muy estilo Conan el Bárbaro. Una ambientación también muy parecida. Odio que me quiten al dragón este. Y a los esqueletos, esos los odio aún más. La cantidad de enemigos, pues es considerable. Suele haber esqueletos, suele haber guerreras, guerreros también, gigantes, un poco de todo. Y lo divertido de este juego es que, además de poder saltar y atacar, podías lanzar magias. Que ahora mismo no las voy a lanzar porque para un enemigo solo no merece la pena. Y aparte tenía interludios en los que nos quedábamos dormidos y venían unos gnomos y nos robaban las pociones y la comida. Había que patearles para que te lo devolvieran. Una vez conseguido, solo había que acercarse y ya está. Y en los interludios nos salía algo muy típico de aquella época, con sus gráficos de aquella época. Y bueno, del Golden Axe original, yo creo que con esto habéis visto más que suficiente. Y aquí llegó su secuela, Golden Axe 2, en la que los protagonistas vuelven a ser los mismos. En esta ocasión vamos a coger a Galnius o Galius, o como se llame el enano este, que nunca me acuerdo. Bueno, como veis realmente lo único que ha cambiado del 1 al 2 son los gráficos. La esencia del juego es la misma. Los movimientos son los mismos. Simplemente han cambiado que ahora, bueno, pues el enano está un poco más viejo. Ahora tiene el pelo totalmente blanco. Los enemigos vemos que siguen teniendo una variedad limitada. Y aquí, en el caso de los gnomos, nos salen unos hechiceros que nos dan libros para lanzar las mafias. En vez de las pociones que nos daban los gnomos que os enseñé antes. Vale, aquí parece que hay que rescatar a los aldeanos también. En el otro también había que hacerlo, pero parece que tenías menos interacción. ¡Hola! Este juego salió en 1991 para recreativa y para las consolas de SEGA, de aquella época. Bien, igual que en todos los Golden Axe, podemos coger bestias. Esto me parece un dinosaurio. De hecho, si es un dinosaurio, ni siquiera es un dragón. Sí, sí, es un dinosaurio, un dinosaurio es. Con la montura también se puede saltar. Vale, me la han quitado, pues nada, le dejaremos ahí. Parece que los enemigos no tienen nada de recogerle. Así que la bestia, como veis, acaba yendo sola por aburrimiento o porque le han golpeado mucho. También observo, que antes no lo había visto, es que este juego va por tiempo, a diferencia del anterior. Arriba tenéis un contador de tiempo en el que tienes que acabar la pantalla. En este caso son 6 minutos. Y la que os estoy poniendo es la primera pantalla. Vale, aquí ya viene el primer monstruo, así que vamos a lanzar una magia. Vaya con el enano poderoso, eh. Bien, he eliminado a todos, menos al Minotauro. Que me acaba de eliminar a mí. Que es como el jefazo. Bueno, parece que se le puede combar relativamente fácil. Al igual que en el anterior, pues tenemos la parte en la que estamos descansando, pero aquí en vez de ser unos gnomos, son unos hechiceros disfrazados de sapos. Son molestamente rápidos. Y en el caso de estos interludios, vemos que están un poquito más currados que en la entrega anterior. Haciendo como una bola de cristal, algo así bastante chulo. Y los escenarios también vemos que están bastante detallados. Y bueno, yo creo que de Golden Axe 2 habéis visto ya suficiente. Bueno, lo primero que vemos es que podemos elegir cuatro personajes. Una especie de hombre musculoso, un amazona, un bárbaro y un hombre pantera. Habiendo un hombre pantera me tienen ganado. Evidentemente es el que me voy a coger. Bueno, vemos que los gráficos han variado mucho desde la última vez. Y que en este caso el enano Galleus parece que nos va a explicar las misiones y todo eso. Uy, he accionado la magia sin querer. Vale, la magia del gatito es esta. Una especie de tormenta. Y obviamente pues da con las cartas. La magia es muy débil porque fijaros en el Hansen ni siquiera ha lechonado. Vale, vamos a seguir un rato con el gatito. Bueno, los enemigos vemos que no han variado mucho en cuanto a estética desde las últimas veces. El sonido sí que es verdad que está un poco alto. Aquí vuelven otra vez los gnomos. Que en la segunda parte no estaban. Va a ser una pantera, soy muy lento, eh. Vale, en este caso para coger las porciones hay que atacar. Cerca de ellas. Como soy medio animal no sé si puedo... Ah, sí. Sí que puedo coger las monturas. Esto queda súper raro, la verdad. Bueno, la montura que tengo parece bastante poderosa, lo cual está muy bien. Sobre todo porque viene esta y lo hará. Ha huido. Y parece que también tienen como una especie de llave. En este caso vemos que hay incluso pantallas encima de vehículos. Esto está muy chulo. Menos mal que soy una pantera porque sin a ver cómo lo había alcanzado. Parece que algunos intrusos se caen. Parece ser que si te caes del vehículo automáticamente... Voy a ponerme así, ahí. Parece que si las caes del vehículo automáticamente mueren. Bueno, y esto como ya es simplemente más de lo mismo, vamos a cortar aquí. Bueno, ahora tengo a Tiris o la equivalente a Tiris en este juego. No sé si era su hija o un familiar suyo o su sobrina o algo así. Vale, y bueno. En este juego lo que cambiaron principalmente también es que tiene un sistema de puntuaciones. Bueno, dependiendo de cómo hagas el nivel, pues te pone nivel F, o nivel D, o nivel T. Pero por lo demás, básicamente, es igual que cualquier Golden Axe. También hay cofres. Creo que los otros no había. Y bueno, en un capítulo también hablé del Golden Axe Edición Especial, la venganza de Dezade. De ese no he hablado en este porque ya hice un capítulo entero para él. Entonces era tontería. Y bueno, sé que todos estáis esperando ver la magia de Tiris. O su equivalente, así que no os iba a hacer esperar. Como veis, los enemigos siguen siendo más o menos por el estilo. Vale, también veo como novedad que hay contadores de la gente que hemos salvado. Y que podemos tirar diferentes tipos de magia en función de las porciones que tengamos. Esta es una menos poderosa porque solo me quedaba una. Y la otra que lancé pues era algo mejor. Y bueno, amigos, yo creo que de Golden Axe 3 con esto hemos visto más que suficiente. Y ahora os voy a hablar del caso más raro que os podáis encontrar en el mundo de Golden Axe. Que como en este tiempo pues el juego que triunfaba era Street Fighter. Dijeron, ¿y si hacemos nuestro propio juego de lucha con los personajes de Golden Axe? Y nació esto. La verdad es que no gustó nada, no le gustó nada a la gente y no triunfó porque la gente buscaba otra cosa. Jugaban a Street Fighter básicamente. Pero bueno, vamos a darle una oportunidad para que lo veáis. Vale, puedes elegir el personaje que quieras. Soy malísimo, ya lo advierto. Voy a cogerme a... Mira, Gilius se llamaba el enano. Que no estaba muy seguro del nombre. Aquí los controles incluso se han cambiado para ser iguales que los de Street Fighter. Vale, creo que esto es la patada. Me está dando una paliza pero descomunal. Y me ha matado. El Zoma este no estoy muy seguro de en qué Golden Axe salía. A ver si con el 2 me va algo mejor. Pues nada. Me da a mí que seguimos igual, ¿eh? No me deja entrarle por ningún lado. Me da siempre con todo. Yo no le doy con nada. Ya, me ha matado prácticamente. Y aquí es donde voy a morir. Vale, sí, sí que ha sido corto el gameplay este. Voy a ver si me dejan elegirme a otro. Y si además la máquina se cogiera a otro también para... Para que quedara un poco más bonito. Bueno, ya que estamos cogiendo a los clásicos... Vamos a coger también a... Al... Ah, no. El clásico son los Zagilius. Y de saber qué da el malo. Pues venga, vamos a coger a Denda, ¿eh? Que era el malo en... En toda la serie. Los gráficos incluso son muy de Street Fighter. Es que... Está todo... Pero clagadito. A ver qué tal se me da... Pues con este me da que voy igual de mal que con el otro, ¿eh? Joder, este juego es imposible, ¿eh? Pero si es que... O sea, da igual lo que le haga. Me da con todo. Y así es como... Como una máquina se divierte dándote una paliza. Porque no tiene... No tiene otro nombre. Como veis, he vuelto a perder. Bueno, por lo menos le he conseguido dar dos golpes. Creo que no me vais a ver ganar ni una sola vez. Creo o no, estoy seguro. Fíjate que se supone que mi muñeco le voy a ser el mejor de todos. Que es ahí el... Como el mago hechicero de un hijo supremo. Pues ala. Un golpe. Os voy a poner otro combate. Para que me veáis morder el polvo. Porque otra cosa no vais a ver. Y a ver a quién cogemos ahora. Fijaros. Es que han cogido uno que prácticamente es blanca y todo. Bueno. Vamos a probar con la chica. Y él siempre se coge al mismo. Siempre se coge al... Al loma este, como se llama. Bueno. A ver si con la chica me va algo... Pues no. No me va a ir mejor. Me va a ir igual de mal. Si es que o sea... Da igual que le intente entrar por arriba que por abajo. Que o sea... No solo es que me pare el golpe. Sino que además me lo devuelve triplicado. Y como veis pues ya ha muerto. Menuda novedad. Espero que al menos estéis disfrutando de los gráficos. Porque yo del juego no estoy disfrutando de los más mínimos. Fíjate. Le he dado dos golpes a mí. Y ya. Va a ser todo lo que le voy a dar. Yo no sé en qué nivel estará esto. Pero si es que es imposible este juego. Pero déjame hacer algo, majo. Le podrías estar dos golpes. Y ya va a ser todo lo que... Sí. Bueno. Y aquí tenéis este maravilloso Golden Axe de Duel. Que como veis es totalmente imposible. Excepto si eres la máquina. Que entonces... Por ganas seguro. Bueno. Pues ahora vamos con el más moderno. Y el más injustificadamente odiado Golden Axe de todos. Que es el Golden Axe Beach Rider. Digo injustificadamente. Porque a mí este juego me ha gustado siempre mucho. Es verdad que no es como los originales. Pero yo creo que es que tampoco tenían intención de hacer eso. Sino que querían hacer un reboot. Basado en cada uno de los personajes. Y se quedó en este. Se quedó en el de Tiris. Y no hay ninguno más. Precisamente porque no le gustó a nadie. Pero como veis los gráficos son una pasada. Este juego solo llegó a Playstation 3. Y creo que Xbox 360. Y bueno como podéis ver es una pasada. Los vídeos son chulísimos. Así que quería dejaros este vídeo al menos. Para que vierais que no está tan mal como todo el mundo dice. Y bueno también la cagaron en que por primera vez era el único Golden Axe que no se podía jugar más de un solo jugador. Es una historia para un jugador solo. Quizá ahí debieron cambiar de perspectiva y volver a los antiguos. Y bueno yo creo que del vídeo ya habéis visto suficiente. Así que si os parece bien vamos a ver que tal el juego. Por cierto un momento que quiero enseñaros que aunque en la historia va de Tiris. También salen otros personajes. Como Agilbus que lo tenéis ahí. Y ahora si vamos a empezar. Una cosa chula que nos permite este juego es que una vez desbloqueado. Podemos cambiar el traje a nuestro personaje. Y algunos le dan hasta bonificaciones y todo. Por ejemplo aquí tenéis el del Golden Axe original. Pero yo lo voy a poner este porque le da más poder. Y además de elegir armadura. Podríamos elegir tipos de espadas. Cada una que hacía más daño que la otra. Como veis hay varias que tengo sin desbloquear. Obviamente la última es el Golden Axe. Pero es que en este juego es difícil desbloquearlo. Ya lo veo. Y podríamos elegir el nivel de dificultad entre normal, experto o brutal. En los Golden Axe anteriores no podías elegir el nivel. Bueno, aquí como veis todo es un entorno totalmente tridimensional en el que además tenemos la cámara libre. Y podemos elegir entre tres tipos de magia. Una bola de fuego, una tormenta de fuego e invocar el Golden Axe si lo tenemos desbloqueado. Que en mi caso sí. Y como veis la puedo lanzar. Pero vale, vamos a quedarnos con la bola de fuego normal. Los enemigos ahí los tenéis. La verdad es que en eso no han variado mucho. El juego sigue siendo un mata-mata. Y aquí además podemos bloquear ataques y devolverlos a quien los ha lanzado. Lo mismo en el caso de los ataques mágicos como estos que en el caso de los ataques físicos. A ver si lo vuelve a lanzar y... Bueno, mira, no me voy a esperar. Bueno, y en este caso tendremos que resolver algunas veces algunos puzzles muy sencillos. Que serán cortar piedras para activar un puente. O usar el oscuro del fuego para abrir un interruptor. Vale, veréis que a los enemigos a veces le sale como un destello naranja. A veces se puede hacer un movimiento especial si lo esquivo. Voy a ver si ahora me sale. A ver, venga, vuelve. Vale, bueno, no me ha salido. Ahora sí, y como veis sale como fuego de miedo. Vale, bueno, el juego se llama Beach Rider. Lo que significa que se pueden montar bestias. De hecho, si no, no se llamaría Beach Rider. A ver si me encuentro alguna y os lo enseño. Que creo que por aquí había... Además, en este caso, hay portales que sirven para invocar bestias. Aquí también tenemos comida, como los otros. Y magia, como los otros también, como los antiguos. Vale, ahí hay uno montado en bestia. A ver si le... No, no lo puedo quitar porque tiene mucha armadura. Pero... A ver... Uy, vaya leche me ha pegado. Ahí, aquí... Tenéis un invocador de bestias. Bien. Esta en concreto es un dragón y puede o bien echar fuego o bien dar colazos. Obviamente las otras bestias pues se defienden. Y igual que en todos los Golden Axe, en cualquier momento te la pueden quitar. En cualquier momento en el que te desmonte. Como es el caso de ahora mismo. Estoy muy desentrenado a este juego. Si os prenden fuego, pues hay que intentar huir para solventarlo un poco. Vamos a apagarlo. Acabo de matar a la bestia sin querer. Pero se puede invocar otra. Vale, hay que ver bien donde se apunta el fuego porque... A ver si me puedo volver a montar en ella. Y luego puedes hacer diferentes tipos de ataque con la cola. Si vas cabalgando normal y si vas cabalgando rápido. Ahí. La bestia esa está durando la vida, eh. Lo malo de esto es que solo puedes invocar una bestia según la vas cogiendo. Como veis hay caballeros de diferentes rangos. Unos son más difíciles, otros son más fáciles. Y bueno, yo creo que de esta pantalla ya habéis visto más que suficiente. Los escenarios que nos encontramos aquí son de los más variopintos. Van a ir desde castillos hasta bosques. Hasta, como estoy ahora, en una especie de desierto. Vale, ahora quería enseñaros porque la bestia que te dan aquí mola muchísimo. Creo que se llama Miligore o algo así. Y es una especie de rangudán. Que tiene muchísima suerte. Vale, siempre que montas una bestia nueva, pues te pone... Te pone lo que puede hacer. Las bestias pueden tirar puertas, evidentemente. Y este en concreto puede tirar jornadas también. Vale, lo malo es que te desmontan con relativa facilidad ahí. Vale. Vale, también tiene la opción de ponerse furioso. Que esta era la parte más volada. Vale. Las bestias van a empezar a pelear entre ellos. Y prácticamente de un golpe lo maten. Lo malo es que Gals está caballado, pues se maneja peor. Y bueno, pues hasta aquí habéis tenido el especial de la saga de Golden Axe. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Y si no os ha gustado, me va a pasar esto. Si no os ha gustado, me va a pasar esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.